Haití detiene a 17 sospechosos del asesinato del presidente Moïse. 15 de ellos son colombianos y dos estadounidenses. Tres miembros del comando, también de nacionalidad colombiana, fueron muertos a tiros por la policía haitiana. Hay ocho personas más fugadas. Seis de los detenidos en Puerto Príncipe son miembros retirados del ejército de Colombia. Los acusados del asesinato del presidente Jovenel Moïse fueron interceptados por vecinos del barrio de Yaloís, y llevados a la comisaría entre amagos de linchamiento. El primer ministro interino, Claude Jozef, al frente del país tras la muerte de Moïse, quiso presentar los resultados de las detenciones. Estos asaltantes, los matones que asesinaron al presidente, han sido atrapados. Los hemos capturado. Están en manos de la policía, como pueden ver. El gobierno haitiano pidió apoyo internacional para investigar el asesinato. El gobierno colombiano dio acuse de recibo a través de su ministro de Defensa, Diego Molano. Frente al magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el día de hoy, la Interpol ha solicitado oficialmente información al gobierno colombiano y a nuestra Policía Nacional sobre los presuntos responsables de este hecho. Inicialmente, la información señala que son ciudadanos colombianos miembros retirados del Ejército Nacional. Hemos dado las instrucciones por parte del gobierno nacional a nuestra Policía y al Ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación para que se esclarezcan estos hechos. Las autoridades haitianas no han informado sobre quién patrocinó el asesinato. Tan solo han añadido que el comando estaba altamente entrenado y fuertemente armado.